¿Lo veréis? Descargarlo de su sepecho. ¿Qué? ¿Cuándo me ha dicho vuestro padre? ¿Qué maldito te he hecho? ¿De alguna novencia? Asesionado a don Juan Tenorio interpretado por la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Esta lectura teatralizada ha sido esta tarde en el cementerio de la ciudad con motivo de la festividad de todos los santos. Te juro más, lo que me pesa. Pero además hoy también es el Día de la Materia Oscura y por este motivo la Facultad de Ciencias de Zaragoza ha diseñado una gincana para todos los públicos, un lugar al que han acudido muchos disfrazados coincidiendo con la fiesta de Halloween. Además de disfrutar, también se han propuesto que los asistentes aprendan. Esqueletos y vampiros, entre otros personajes de Ultratumba han invadido la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Esta noche se celebra Halloween, pero también el Día Internacional de la Materia Oscura. ¿Los ponemos a prueba? ¿Qué saben de ella? No tengo ni idea. Son cosas como colores oscuros o cosas oscuras como el negro y el azul marido. Pero la respuesta correcta es... La materia oscura es algo que está en el universo, no sabemos lo que es, porque estamos todavía investigando lo que es, que está en una cantidad muy abundante, pero que no vemos. Es el segundo año de esta iniciativa que pretende acercar la ciencia a los más pequeños. Que conozcan un poco más la investigación que se hace en un campo frontera entre la astrofísica, la cosmología y la física de partículas. Y se celebra la noche de Halloween, porque es verdad que la materia oscura tiene propiedades un poco fantasmales. Es que nos gustan muchas cosas de la física y de los investigadores, científicos y tal. Las aulas se han convertido en laboratorios subterráneos y desde allí han podido viajar hasta el Pirineo. Pues ese laboratorio está en Canfran y por dentro mola mucho porque tiene como ordenadores. E incluso poner nombre a las nebulosas del universo. Le he puesto ojo rojo porque es muy rojo y parece como un círculo. Y para inmortalizar el momento, qué mejor que una fotografía en mitad del espacio.